La intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otras de las viviendas, en un sitio que ha sido asentamiento subnormal, en ese municipio Vallecaucano. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Tuluá, Giovanni Arce, informó que se recibió una alerta hacia las 2 de la madrugada del martes y los bomberos se dirigieron a un sector que había sido asentamiento subnormal del municipio. Los socorristas al llegar al sitio La Estrella, a unos 5 minutos del área urbana, en la ruta del corregimiento de tres esquinas, se encontraron con un incendio extendido. Uno de los habitantes dijo que con sus familiares de madrugada sintieron el calor debido a que las llamas solo tuvieron tiempo para salir y evitar quemaduras, pero en el intento de abandonar sus casas o apagar las llamas, cuatro personas salieron lesionadas. Dos de ellas presentan quemaduras, mientras que las otras solo sufrieron cortaduras. No fue sencillo controlar el fuego por la presencia de madera, esterillas y otros materiales que resultan combustibles, pero unos 15 socorristas evitaron que se propagara al menos hasta otras seis viviendas. Una comisión de gestión del riesgo se trasladó al sitio para el censo y determinar si se aplica un subsidio de arrendamiento temporal. La policía trata de clarificar las circunstancias en las que se originó el juego. Una versión se refiere a un cortocircuito, pero en el sitio no se descarta un incendio provocado.